¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches tengan todos ustedes. Ya nos están viendo. A ver si les gusta el programa del día de hoy, porque hoy es de reflexión, y de sanación, y de inspiración, y de todo lo que termina Mión, y de mucha energía, de Reiki, de ángeles, de ángeles buenos, de ángeles malos, de todo. Adelante, Vivic. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. Les damos las gracias por estar con nosotros. También les damos las gracias a Angélica. Buenas noches, Angie. Buenas noches. Como siempre, un placer estar con ustedes. Mil gracias por esta invitación del día de hoy. Buenas noches, Angélica. Espero que te encuentres bien. Sí. Porque hoy sí vas a hablar demasiado, ¿eh? Todo el programa, así es lo que les corresponde a ustedes el día de hoy. Ok. No, no, no. Bueno, aquí no se trata de quién habla más, sino de quién dice cosas más bonitas. Quién come más pinole. Sí. Si no, pues nos vamos a la mañanera, ahí con tu cuate. Ajá. Ya, ya entendí. Ok, está bien. Oye. Este... ¿Qué pasó? ¿Por qué terapeuta holística, mi querida Angie? Ah, lo que pasa es que yo doy diferentes tipos de terapias. Ajá. Entre ellas, la principal para mí es el Reiki. Ajá. El Reiki es una terapia de sanación energética. De hecho, está reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como una terapia alternativa, pero ya está reconocida, que es una terapia de sanación. Este... Manejo lo que es el Reiki Usui japonés, el Reiki Gautama Karuna, el Reiki tibetano, el Reiki arcangélico y el Reiki blanco. Estas terapias de sanación son a base de energía, a base de imposición de manos. Y lo que se logra, por ejemplo, con el Reiki es hacer una alineación de todo lo que son los centros energéticos, que son los llamados chakras, ustedes han escuchado hablar de ellos, que los chakras son circulares. Los tenemos en... son siete los principales que tenemos y cuando alguno de ellos se llega a cerrar o se llega a bloquear, precisamente es por lo que se empiezan a presentar las enfermedades. Y también tenemos en el organismo meridianos, que de igual manera, cuando se... cuando se bloquean, también se empiezan a presentar enfermedades. Por ejemplo, los tibetanos manejan una terapia que se llama masaje de turquesas, que esa terapia está también... bueno, se ponen las turquesas en meridianos energéticos, que cuando un monje tibetano está haciendo una meditación, se le encienden esos puntos. Entonces, por eso también se manejan los meridianos energéticos. Y cada tipo de Reiki es en especial para... para algo. Esto fue una de las cosas con las cuales yo me inicié, pero la primera, la primera, fue... se llama ingeniería biotrónica. Manejo también lo que son masajes, masaje de turquesas, masaje fisiátrico, que ese es para descontracturar, el masaje de turquesas es también para descontracturar, para quitar dolor. El masaje ayurveda, que ese masaje desintoxica y descongestiona el organismo. Manejo lo que es también drenaje linfático, que es muy similar a lo que es el masaje ayurveda, pero el drenaje sí duele un poquito. Ese, por ejemplo, está indicado especialmente para ir limpiando la linfa, la parte blanca de la sangre, y es excelente para personas que tienen cáncer. Es excelente ese masaje. Manejo lo que es también el masaje de rolfing, que ese masaje es para sacar miedos del organismo. Se da en puntos donde normalmente almacenamos los miedos. Manejo lo que es también el masaje... El masaje sueco, que ese también va descongestionando, y también ese tipo de masaje se utiliza en el rostro, y ese masaje rejuvenece. De hecho, yo siempre, antes de la terapia, tomo una fotografía para que vean cómo está la persona antes de la terapia, y tomo otra al finalizar la terapia. Obviamente, pues ahí ya está incluido todo. Si nada más se da el masaje sueco, también se nota la diferencia. Pero ya con toda la terapia que consta de lo que son los masajes, el reiki, la ingeniería biotrónica, a veces manejo también lo que es magnetoterapia, que es a base de unos imanes de neodimio. O sea, es una terapia holística. Así se refiere que es una terapia muy completa. Por eso es que soy terapeuta holística. Ok. Ahora, el tema de hoy es ingeniería... ¿Qué? Biotrónica. Ajá. ¿Y eso a qué se refiere? Esto es una terapia a base de figuras geométricas que fueron creadas por los mayas, y han sido perfeccionadas en la actualidad por físicos, químicos, biólogos, matemáticos, y por tal motivo funcionan a nivel físico, químico, bioquímico, molecular, celular, atómico y subatómico. O sea, manejan todo en el organismo, átomos, células, moléculas, bioquímica. De hecho, por ejemplo, cuando una persona toma una terapia conmigo, en muchas ocasiones le sugiero que se haga un estudio de laboratorio antes de la terapia y otro después, porque su bioquímica cambia completamente. O sea, se mejora. ¿Examen en qué consiste? ¿El básico, por decirlo de alguna manera? El de laboratorio, ajá, exactamente. Una química sanguínea y una biometría hemática. Y ahí se ven los cambios cuando se hace la terapia, los niveles en glucosa, en plaquetas, en hemoglobina, todo, todo, todo cambia, incluso en orina, porque se hace una limpieza en general de todo el organismo. Este, por ejemplo, esta lámina que tenemos aquí, este es el kit de terapeuta. Todas estas figuras son las que se adquieren cuando una persona toma un curso de ingeniería biotrónica. Son 21 piezas y cada pieza está especialmente diseñada para algo en especial. Por ejemplo, lo que hacen las pirámides es que limpian, limpian el organismo, pueden quitar un dolor de cabeza o dolor en alguna región del cuerpo donde se pongan, se va quitando el dolor del cuerpo. Hay una pieza que es un laboratorio completo. Todas las figuras que ustedes están viendo aquí están dentro de esa pieza. Ese se llama laboratorio. Hay una pieza especial para el cerebro. Hay una pieza para lo que es páncreas y vesícula y vaso. Sí, adelante. Eso que estás mencionando de la especial para el cerebro, ¿qué beneficio tiene? Muchas ocasiones el estrés empieza precisamente ahí. Cuando, por ejemplo, estamos estresados, nuestro cuerpo empieza a funcionar a más hercios. Cuando una persona está relajada puede estar entre 6 hercios, ya está relajada. Cuando ya empieza una meditación puede bajar hasta 4 hercios. Y lo ideal es trabajar 8 hercios es lo ideal para estar una persona en relajación. Por ejemplo, cuando va a haber una terapia especial, se pone a la persona a que baje a 8 hercios su cerebro. Cuando una persona ya anda como por los 16 o 20 hercios, ya está estresada. Así va subiendo, subiendo, subiendo. Y cuando llega a los 40 hercios puede hasta producirse un infarto, tanto cerebral como infarto vascular. Entonces, lo que hace esa pieza es ir relajando o bajando los ejercicios en el cerebro del paciente. Estas figuras geométricas trabajan a base de lo que es la física cuántica. Esto quiere decir que trabajan en lo que es la energía de onda. O sea que están girando, girando, girando. Automáticamente ellas solitas se limpian. Estas no es necesario que se limpien, por ejemplo, como un cuarzo que se tiene que poner en agua con sal. Ya sea que se ponga a limpiarse a la luz del sol o a la luz de la luna. Estos no. Estos solitos se limpian y no se plasman. Precisamente porque se están limpiando automáticamente ellos solos. Están hechos a base de balines y están recubiertos con polvo de oro. Así son los biotrónicos. Y, por ejemplo, un cuarzo, si lo toca una persona, ya no lo puede tocar otra porque ese plasma y la energía que tenía la otra persona al tomarla, la siguiente, la va a adquirir. Entonces, por eso, un cuarzo se tiene que limpiar, un biotrónico no. Esos automáticamente se limpian solitos. De eso se trata precisamente la terapia de ingeniería biotrónica. De hecho, ahí tenemos unas fotos. Si quiere, las vamos viendo, por favor, para ir explicando cada una de ellas y qué significan. Por ejemplo, esta es una pirámide Kuali. Este es un tetraedro y funciona como activador o movilizador de la energía. Por lo tanto, al intensificar su flujo, ayuda a desbloquear los canales por los cuales esta circula. También transmuta, es decir, que recalifica, lo que hace un efecto de verdadera limpieza. Frecuentemente, el dolor de cabeza es producido por la saturación de energías inarmónicas del ambiente que se nos plasman principalmente por haber estado en lugares muy concurridos y al aplicarnos la pirámide en el área donde sentimos la molestia, notaremos que esta desaparece. De manera similar, puede ayudarnos a limpiar un ambiente de una habitación por el solo hecho de tenerla ahí. Esta es una pirámide Kuali. Está hecha, por ejemplo, tanto de balines blancos, nosotros le llamamos balines blancos, como los dorados, que esos están recubiertos con polvo de oro. Ok. Ok. Podemos ir a la siguiente, por favor. Claro. Permíteme, déjame, déjame ver dónde está la siguiente. Este, lista la 425, por favor. Ok, venga, aire. Ok. Esta es una pirámide ICSI. La pirámide de base cuadrada, ahí están viendo ustedes del lado izquierdo, su base. Arriba se ve una pirámide normal, pero abajo es una pirámide cuadrada. Esta crea un anclaje directo y nos lleva a sanar memorias ancestrales, ayudándonos a recordar cuál es nuestro propósito de vida aquí, en el aquí y en el ahora. Mira, estas pirámides están siendo antenadas con los delfines y activan 13 articulaciones del ser humano, donde están guardadas nuestras memorias ancestrales. Trabaja mejor cuando el biotrónico es colocado en la nuca, haciendo una conexión más directa con el canal que nos conduce a estas memorias. De manera similar, nos ayuda a limpiar el ambiente de una habitación, por el cual ha pasado toda la energía negativa. Este tetraedro funciona como activador o como movilizador de la energía. Y esta, por ejemplo, hay muchas ocasiones que los maestros de ingeniería biotrónica las llevan a los mares, a las playas, y las ponen ahí precisamente para que empiecen a hacer una limpieza. A los ríos, a los ríos, a lugares, a desiertos, a muchas partes así, y empiezan a hacer una limpieza. Ok, oye, este, mira, tenemos algunos comentarios, Rogelio Tellez, buenas noches, Dino Chamucos, gracias amigo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Rogelio. Daniel Flores, un saludo, noche de brujos, y brujas, perdón, noche de dinosaurios, gracias Dani, este, saludos, gracias por estar con nosotros. También aquí una, una hermosura, Edita Olvera, Diana. Y es mi hijada, mi hijada Diana, saludos Dianita, saludos Dianita, saludos comadre, que estés bien. Muy bien, también tenemos, oye, por cierto, tenemos este, una pendiente ir a casa de una señora que me dices. Ahí, ahí, con su abuelita de Diana, con su abuelita de Diana, que nos, que nos platique, que ella sabe muchas, muchas, este, anécdotas de allá, ella nació allá en, en Guanajuato, y ella tiene muchas anécdotas de, de cuando está, era chica, dice que, bueno, mejor me gustaría que lo platicara a ella, porque tiene su forma de platicar, ella tiene, ya tiene algunos añitos, y entonces, un día vamos a ir a grabarla, nomás que, que la prepare el Dianita, para que yo le, yo le avise, que vamos ahí, y ya, este, que nos platique todo esto. Buenas noches, porque. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, Abraham. Gracias por, Abraham. También, este, a Gerardo Hernández, que nos está mirando, a, a Carlos Hernández Valdés, también. Buenas noches. Carlitos Hernández Valdés. Pablo Hernández Ballesteros, que le mandamos un abrazo y un saludote, también. Buenas noches. Este, a Noemí Rosales, Noemí Arrieta, que nos está mirando. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señora. Sí, ella me ayudó a hacer todo el recorte de, de, este, de las imágenes y colocarlas y todo, porque yo me, me ataranto, de repente me da sueño, fíjate que esa es una de las cosas que a mí me, me pasa, de que, este, este, me, entro, estoy en la computadora y empiezo, ay, mujer, ay, no, 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 desde, desde que estaba yo allá trabajando en, en Televisa, yo no podía estar al pendiente de una edición o estar editando yo, o simplemente cuando nos daban los, 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 los cursos, ¿qué trabajo me costaba? Este aparatito me duerme. ¿Por qué? No sé si mi cerebro, porque es de bulbos, pues no tolera tanta información, que esa es una de las cosas que puede suceder, ¿no? Yo le achaco a eso, porque de otra manera no entiendo el por qué, pero, qué bueno que me estás diciendo que, que hay, ya hay remedio para, para mi mal en el sentido de los biotrónicos. Para todo hay remedio, para todo hay remedio. Para lo único que no hay remedio es para la muerte. Ay, ya cuando te, ya cuando te, ya cuando te toca, te toca. El que se, el que se va, se la echa. Este, fíjate que, fíjate que me estaba yo acordando ahorita, Angélica, que decías de los, de los ancestrales, de las memorias. Memorias ancestrales. Sí, en el, en, 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 en este, en el Ho'oponopono, se trata igual, pero nada más que, que, por ejemplo, tus, esas, esas memorias que tienes, pues que son, fueron genéticas, ¿no? Que, que quedaron en el pasado, las, las, las tienes que limpiar, porque si no te persiguen, mientras estés en este nivel. Así es. Y entonces, lo que hace el Ho'oponopono es, eh, pedir el perdón. Por eso, las cuatro palabras de las famosas que dice, este, lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, que es la, la palabra que tiene mucho más profundidad y, y que, y que es la palabra clave para el Ho'oponopono, ¿no? La de gracias. Gracias. Y luego se, vienen muchas, 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 muchas otras palabras que han ido aumentando en el Ho'oponopono, pero estaba yo, eh, me, me, me viene, mmm, cuando tú dices, mira, esta, en esta pirámide tú puedes encontrar esto o esto, porque todo esto es para sanación. Exactamente. Es para sanación. Es para sanación. Y entonces, lo que tratas de sanar, de, 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 de sanar aquí, pues, es el, eh, un poco, un poco el alma. y que recibas energía mucha energía y entonces yo te iba a decir fíjate que hoy estaba viendo precisamente con esto de los mudras que tú tienes que abrirte abrirte pero son ejercicios yo no sé si esto tenga que ver algo con lo de la pirámide porque igual va para arriba si lo ves eso está ligado a lo religioso yo les quiero pedir a mis amigos dinosaurios, a los que ya tengan arriba de 70 años que lo hagan y que luego me platiquen como les va porque hoy que recibí la clase me hicieron lo mismo a ver lo vas a hacer durante 3 minutos vas a hacer esta vas a hacer bueno se lleva casi una hora hacer todos los 12 mudras que te ponen y de repente sientes que te llega muchísima energía es más tienes ganas de correr ir para allá ir para acá ir para acá ayer y hoy me pasó ayer caminé más de 6-7 kilómetros y no lo debo de hacer porque se me baja el azúcar muy gacho cuando camino así y entonces hoy me volvió a pasar o sea este recibes esa energía porque haces esto entonces yo le digo a mis amigos háganlo háganlo sobre todo en el YouTube están bien perfeccionados yo le decía Angélica hace un ratito le decía que yo no me aprendo los nombres porque son chinos chinos pero es un ejercicio tan sencillo tan sencillo hay este que es el principal que es el de meditación oración y para recibir energía y para recibir todo que es muy pegado al corazón o a la mitad del cuerpo para que para que entres en meditación sobre todo en todos los mudras tienes que que respirar tú escoges una respiración cuatro por cuatro este tres nueve seis tres seis nueve la que quieras ¿no? la que la que más te guste y esa es la que haces y entonces vas a recibir todo este todo este tipo de cosas ¿no? esto viene un poquito unido al al curso que están dando de reflexología que es otra cosa pero híjole aquí aquí aprendí una cosa angélica y después quiero que me lo expliques así dentro de estas cosas bueno aquí hay diez 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 este diez mudras que puedes hacer que son muy muy este muy sencillos ¿no? para sentirse bien cada uno de tres minutos el principal que tenemos pues es así ya saben ¿no? que es el este es el principal tal que todo el mundo los hacen los chinos se hacen la flor del loto y ponen sus manos junto a las piernas y empiezan a hacer su meditación su si su meditación y su respiración ese es el principal aquí luego tienen este es otro pero yo le digo angélica que todos todos son para recibir energía algunos son para quitar el miedo algunos son para creches más ganas algunos son para para pues para acercarte un poquito más a la divinidad este igual algunos son para los que decías este angélica ajá jercios jercios bueno aquí como nomás ahí sale el h y r entonces por ejemplo haces uno aquí ¿no? haces uno aquí haces otro aquí haces otro aquí haces otro aquí ya son son cinco y luego por ejemplo haces uno aquí aquí ya con este dedo apretando el de en medio y los demás libres este nada más se hace con una mano ¿no? igual igual tienes que hacerlo en en este yo te los digo a todos los viejitos que nos están viendo a todos los viejitos de mi edad que que lo hagan para que vean cómo se sienten al terminar y que me digan si es cierto o que o que o que yo estoy diciendo mentiras me dicen ah no sabes que eres un mentiroso porque yo no sentí nada háganlo son son estos hay hay uno que es con todos los dedos menos estos ¿no? así para recibir mucha energía hoy hoy recibí una también una señal con un con el dedo en medio hacia arriba y este y los demás hacia abajo ese también es mudra pues quién sabe quién sabe quién sabe este quién sabe no sé no no te podría comentar una mudra mala ¿no? o sea una mala señal una mala no sé lo sé este me dicen esa es una lepedada pero pero pues estamos hablando de otras cosas este aquí no en estas cosas son cosas serias hay una cosa que yo quiero aclarar este no porque nosotros estemos dando nuestra opinión tanto Polo como yo en este sentido de lo que hacemos quiere decir que somos expertos desde luego que no eso 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 tenemos que aclararlo porque luego vayamos a caer en este nos vayamos a empezar a recibir malos comentarios de que nos digan es que Polo ya se siente esto o Víctor y es el otro aquello no de ninguna manera o sea yo lo que les digo por eso por eso les digo que a todos los viejitos como yo que lo hagan porque yo me sentí muy bien o sea me he sentido bien cuando lo hago ya les digo salgo a caminar y camino demasiado ¿no? entonces yo quiero yo quiero que con sus opiniones ustedes me digan ah pues si me siento bien se me quitó el dolor de cabeza ya no tengo zumbidos de oído yo ahorita no les puedo pasar los nombres porque son nombres chinos y no se me graban necesito escribirlos y escribirlos y presentárselos en una gráfica yo me tomo el tiempo esto para porque me gusta mucho y digo pues también este mis amigos que me ven mis compañeros ex compañeros que me ven pueden pueden hacerlo pueden este echar un vistazo y si les conviene pues siéntanse bien ¿no? o sea si tenemos las cosas tan cercas antes no teníamos nada de esto nada de esto ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo sabíamos de cómo recibir energía? muchas veces teníamos que ir ahora en este mes a las pirámides a recibir un poco de energía ¿no? y no sabes ni cómo nomás te paras ahí levantas los brazos y bueno ¿no? ahora ahora me 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 quedé bueno pues no no con la boca abierta pero por ejemplo este este mudra este mudra que está aquí así ¿no? que es que es los dos dedos hacia allá este lo hacía Jesucristo este ¿no? y es y es un poquito es que no no lo alcanzo a dar completo y lo hacía Jesucristo mucho cuando daba el poder de sanar es el de la bondad ¿no? y que les decía a su a su a su cuando le pedían que hiciera un milagro normalmente dicen dicen que de aquí en medio salía a la luz ¿no? y entonces decía levántate y anda ¿no? o agarra tu camilla y vete ¿no? al paralítico y a todos esos y entonces yo digo pues 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 bueno que padre que padre pero cuando 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 yo nunca vi en la televisión una cosa de estas y ahorita que las tenemos tan cerca tan cerca ¿no? pues si me quedo así con la boca abierta digo ay cara tienes las cosas como para sanar y te gastas un dineral en medicinas y tienes la medicina que tú estás presentando este Angélica y que también es un de veras es un alivio padrísimo yo he comprobado que la música Reiki por ejemplo me deja también bien duermo perfectamente me dicen escúchala durante cinco minutos la escucho durante cinco minutos y me quedo bien dormido sí y al otro día descanso muy bien yo por eso me atrevo a decir no porque yo sea un experto nunca he pretendido decir ay yo estoy tomando los cursos sí sí porque por ejemplo el de reflexología que tenemos todo el cuerpo todos los órganos en las plantas de los pies es muy interesante así como lo explican ellos es súper interesante ¿no? si si tú ves que en los talones tienes el el los intestinos y los puedes ir ablandando con 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 tus con tus yemas de los dedos ¿no? y los puedes ir ablandando para que pues cuando menos cuando vayas al baño hagas bien ¿no? y que tienes que bombear tu corazón desde desde la planta del pie o desde o desde tu mano ¿no? desde tu mano entonces dices ay 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 pues esto no lo sabía yo yo les decía a ustedes ayer o antier ah es que tenemos un tenemos dos 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 aquí en la clavícula dos puntos esenciales que son secretos y los y los sacan y y dices a ver a ver si es cierto ¿no? y aquí durante durante tres minutos hazle en redondo para ver si es cierto que te alivianas te quita la pereza y y y entras ¿no? y lo hago y digo ay si 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 me quitó si me quitó la pereza o sea si me sentí de otra manera por eso lo hago y por eso le digo ay si lo estoy si lo estoy aprendiendo me gustaría compartírselos pero de ninguna manera pretendo yo este pues decirles hagan esto no sé o sea se los digo porque pues yo yo a veces a a mis 75 años me siento como de 30 40 ¿no? excelente y digo que bueno por ratos por ratos porque porque hay hay momentos les estaba platicando hace rato antes de entrar que que casi como dice Víctor me quedé jetón como media hora ahí en el sillón me paré hasta de malas porque tenía hasta taquicardia ¿no? entonces pues nada más hay que hay que alivianarse en eso o sea no hay que dejarse vencer mientras mientras haya movimiento en tu cuerpo y lo estás haciendo conscientemente todo está aquí todo está todo esto está aquí está aquí lo positivo y lo negativo te enfermas porque estás pensando negativamente y te alivias porque estás pensando en positivo pero todo en la mente la mente es lo más poderoso que tiene uno entonces ya venga del rey que venga del lo ponopono venga de cualquier pues inclusive de de esto que hace que que conserva todavía a Elsa Elsa Guida guapa y joven ¿no? bueno pero ella también maneja mucho el yoga el yoga por eso el yoga y la alimentación y la alimentación que esa también es esencial pero fíjate ya ¿cuántos años tiene la señora? ¿no? y hace todo esto hace yoga pero lo hace con música de reiki ¿me entiendes? y hace todos estos mudras y bueno y mantras y todo este rollo porque todo es positivo todo es positivo yo a lo que me refiero es que si podemos ayudar cuando menos insistiendo a los compañeros que vean que busquen que hay que hay cosas que los puede tener entretenidos pues que lo busquen ¿no? claro en el youtube en el youtube y que aparte van a aprender van a aprender muchas cosas en la televisión nunca van a ver una cosa de estas se los juro a menos que por ahí alguien se vaya ah creo que si yo me acuerdo que esto lo hacían en en un programa de 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 este canal 3 de como se llama el canal 3 imagina imagina había una chica que le gustaba mucho este este rollo que ella por cierto no está una que fue mis México se me fue la onda se me fue el nombre y este ella si invitaba a mucha gente a que fuera a dar este tipo de 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 cosas es Luz María Cetina Luz María Cetina y se conserva guapa y se conserva delgada y se conserva lúcida o sea a eso es lo que me refiero que todos tenemos derecho a a pues a a vivir una vida mejor positiva y claro desde luego ese es el rollo y yo 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 cada vez que habla Angélica de de esta sanación del rey y con las pirámides no no sabes porque no lo conocía antes claro pero sigue Angélica porque ya te llame y lleve mucho tiempo digo que ya me voy a ir a las mañaneras yo también mira ya ya me dio este Gerardo Hernández dice saludos Angélica Víctor Polo Dinosaurios siempre te dormías Víctor saludos eso sí aquí viéndolo también mando saludos a este Anushí Pérez que nos está viendo ahorita allá en en Jalisco saludos ingeniero Enrique Benzel espero que estés bien dice Enrique Benzel hola que tengan muy buenas el que te dé sueño no es otra cosa que la edad ah mira gracias Enrique y por cierto permíteme antes de que se me vaya Enrique le quiero hacer el comentario de su le quiero quiero mencionar el comentario que llegó cuando ya estaba yo corriendo la salida ayer dice que él conoció a Juanito en 1961 o 62 en el estudio ve cuando era ayudante del doctor Esmeque y de Roberto América mejor conocido como el Cañas también después llegó enseguida llegó un comentario de Arturo González Camarena muchas felicidades y muchas gracias por su amistad al contrario gracias a ti mi querido Arturo no quise pasar esto porque todos ustedes tienen derecho a que les les hagamos mención de sus de sus comentarios así como la madrina que nos manda saludar mira Polansky ay si ayer ayer te dije algo de dinosauria y no tú eres de besauria hola bonita noche guapísimos gracias pues nos seguimos conservando en este en alcohol si cada vez que vamos a la nueva cada vez que vamos a la nueva Cuba nos metemos todo el alcohol que podemos no no mucho no mucho Luisí Pérez me acaba de contestar gracias Víctor M. de la Vega Durán un saludo a todos fuerte abrazo gracias este ahijado Rogelio Telles por favor siento que este tipo de de que dice de recursos los tomamos en cuenta después de cierta edad porque de más jóvenes ni pensarlo fíjate que ahorita se me vino a la mente así Rogelio yo un día me preguntaba por qué la iglesia está llena de puros viejitos ajá porque porque ya tienen tiempo ya tienen tiempo de reflexionar de ir a pedir perdón de ir a a pedirle a Dios con más calma cuando está uno joven anda uno para arriba y para abajo va 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 y cuando ya está viejito pues se van y se meten en una iglesia por eso se confiesan todos los días para ver que le encuentran ahí al rinconcito para ver si Dios los perdona pues sí que te quedo yo decía porque hay tanto viejito en las iglesias sobre todo en las tardes rezando el rosario y no sé qué y yo y ahora digo a mí me dan ganas de ir de repente al rosario digo pues igual algo bueno han de encontrar ahí porque va tanta va tanta gente aquí enfrente de mi casa está la iglesia y yo los veo cuando están entrando digo pues sí pero la mayoría son viejitos yo no he visto ningún joven claro dice los felicito los respeto pero yo no gracias yo no gracias yo no él pinta su raya y se hace a un lado el pollito también nos está mirando ahorita saludos pollos saludos pedros este mi querido amigo pedro pedro mi amigo de siempre pedro soto pedro soto este también por aquí leí alguien más nos estaba viendo bueno abram si está viendo y este se me fue el avión en que estábamos cuando fuimos interrumpidos tan abruptamente tan acierto vamos a continuar mi querida amiga sí claro que sí perdón este que te saqué de onda este mi querida angélica pero pues nada más porque por de seguir en la onda positiva ok sí perfecto no no hay ningún problema este le iba a comentar señor victor probablemente a lo mejor el hecho de que le dé sueño cuando está frente a un monitor a una pantalla es por la radiación que emiten haga la prueba poniéndose unos lentes precisamente los que se utilizan para computadora que son unos lentes ámbar haga la prueba haga la prueba a ver si con eso ya no este la radiación no le llega tan fuerte exactamente y ya no le provoca y me lo y me lo recuerde Gerardo pero continúa con lo tuyo por favor ok este bueno podemos ir a la siguiente a la siguiente foto por favor claro ok estas figuras forman parte de lo que son las flores de soyalsin estas se llaman quetzalcóatl y lo que hacen es que la energía esté girando por ejemplo muchas ocasiones cuando vamos a un lugar demasiado concurrido por ejemplo una iglesia o a un velorio o a un lugar donde hay energía muy pesada las traemos cortando estos son unos dijes las traemos colgando y solitas se cambian o si uno la siente muy pasada va a un lugar saliendo de ese lugar se voltea y automáticamente empieza a tirar toda la energía negativa que pudo haber adquirido este es del kit de flores de soyalsin vamos a la siguiente por favor claro permíteme por favor ok esta es una estrella de david la estrella de david tiene varias aplicaciones el por ejemplo esta cuando se se pone sobre el ombligo sirve como un filtrador de energía no deseables provenientes del entorno o de personas que emiten su energía calificándola inarmónicamente en este sentido es recomendable a personas cuyo trabajo consiste en estar en contacto con mucha gente y son vulnerables a ser afectadas por ello otro otro de los usos es portándola sobre el sacro en la mujer por ejemplo funciona sorprendentemente en casos de menstruaciones dolorosas problemas en los ovarios en la matriz y ganglios inguinales en el hombre ayuda a los órganos del sistema reproductor tanto en el hombre como en la mujer al portar la estrella en el sacro ayuda a una mejor recepción telepática y ajustar de esta forma que es básica para que la energía fluya desde la base de la columna vertebral a través del canal de la médula hasta el hipotálamo podemos ir a la siguiente por favor ok esa que se ve ahí abajo es una estrella plana es similar a la de arriba nada más que cuando por ejemplo la traemos portando sobre el sacro o sobre la podemos traer también a la altura de corazón la primera funciona ya tiene una funcionalidad diferente la estrella plana esta por ejemplo se puede utilizar sobre el corazón obteniéndose un gran beneficio en afecciones propias de este órgano en este sentido el símbolo Cawen que es el que vamos a ver después también tiene efecto un efecto similar a esta pieza pero la diferencia es que esta se puede traer puesta todo el tiempo y la estrella plana aunque tiene un funcionamiento más poderoso por tener el doble de balines en tres capas es más bien para usarse durante unos minutos solamente debido a la incomodidad que produce por su peso al colgarla en el cuello esta es más grande todavía que un dije la estrella plana la que está abajo y muchas ocasiones les ponen unos hoyitos a los dos lados y de ahí se puede poner por ejemplo un un lacito este un resorte para portarla por ejemplo a la altura del ombligo o a la altura del sacro también vamos a la siguiente por favor ok este es el símbolo kawen el de arriba del que había hablado que se utiliza en en corazón este tiene una forma hexagonal que se que es exactamente el área central de la estrella plana la zona común donde se entrelazan los dos triángulos equiláteros se usa también sobre el esternón a la altura de la glándula timo o sobre el corazón portando la mayor cantidad de tiempo posible se recomienda al comenzar a usarlo traerla continuamente durante las primeras 72 horas que es el tiempo promedio en que trabajará en los sistemas energéticos produciendo una regulación del flujo vital en los meridianos energéticos y ayudando a desbloquear estos canales por ejemplo en algunas personas la energía es excesiva y en otras es deficiente en ambos casos el símbolo Akawen va a nivelar canalizando o intensificando el flujo vital por ejemplo su efecto llega a todos los chakras porque trabaja en el chakra central en el cual se coordinan de manera concéntrica las órbitas de todos los demás el símbolo de abajo perdón la figura de abajo se llama olésico esa pieza está formada por 33 niveles que actúan en correspondencia con las 33 vértebras de la columna vertebral esta sirve para integrar el canal central y las capas áuricas y sintonizarnos con la frecuencia de la cuarta dimensión proporcionándonos el acondicionamiento necesario para resistir y fluir con las fuerzas que estamos teniendo en nuestro planeta actualmente esta pieza el olésico por sí sola hace una alineación de todo lo que es la columna vertebral precisamente por estar hecha a base de las 33 líneas vamos a la siguiente por favor ok el símbolo de arriba es un medallón de cubo rombo ese medallón es una pieza esencialmente utilizada para protección y no es necesaria traerla puesta todo el tiempo sino en particular en los días en que el ambiente se vuelve muy negativo y sentimos en ciertas áreas de nuestro cuerpo pesadez o molestias que manifiestan que algún tipo de energía negativa o entidad astral o psíquica están intentando entrar en nuestro sistema energético las áreas más recomendadas para aportarla es la séptima séptima vértebra cervical y el plexo solar en el caso particular de terapeutas o masajistas o en general personas cuyas actividades implican trabajar con mucha gente es recomendable traerla puesta este medallón mientras están trabajando con otras personas por ejemplo las personas que son cajeras las que están en contacto con mucha gente ellos es muy muy recomendable que se necesita esta pieza como medallón por ejemplo la que está abajo se llama cubo duart este hace una tensión energética de unir y dar firmeza se recomienda principalmente aplicarlo en el área del sacro y en el coxis o cuando el caso particular sea la necesidad de tratar áreas donde la energía se ha abierto y falta fuerza de contención o de cohesión en estos casos al aplicarlo el cubo cierra la energía de manera similar o como lo hacen las grapas que se aplican para cerrar una herida después de una operación quirúrgica por ejemplo aquí este este cubo duart se aplica cuando por ejemplo dice una persona es que sabes que siento que se me abrió la cadera se hacen unos ejercicios para cerrar la cadera y después esa se aplica en la zona de normalmente coxis y este y empieza a funcionar para cerrar la cadera vamos a la siguiente por favor ok esta de arriba es una estrella tetraédrica esta consiste en dos tetraedros entrelazados uno dorado de polaridad masculina positiva cuyo vértice apunta hacia arriba y el otro plateado de polaridad femenina negativa cuyo vértice apunta hacia abajo esta estructura existe en niveles de frecuencia que no son visibles al ojo humano normalmente esta se trabaja en planos sutiles y hace posible que nuestro campo áurico y todo lo que somos como materia o energía o mente pueda existir y continuar existiendo al usar esta figura geométrica nos ayuda a inducir a través de la visualización mental el ajuste y corrección y si es necesaria la reconstrucción de nuestra estructura de estrella tetraédrica personal que esa toda la tenemos la estrella que se va abajo es una estrella radiante este es un gran auxiliar en los procesos tumorales esta es por ejemplo para cáncer aplicándola sobre la área afectada esta ayuda a desmaterializar tales masas y se han dado muchos casos que cambia el diagnóstico médico aquí estamos hablando que esta figura yo la he utilizado con muchas personas incluso a un sobrino hace como 16 años se la di porque tenía estaba tenía cáncer y estaba empezando a hacer metástasis de hecho lo estaban tratando en el hospital de cancerología le dio una terapia y le di esa pieza para que él se la estuviera aplicando porque se vivía lejos casi colindando estado de México con el estado de Michoacán entonces yo no podía estarle dando terapia a el diario se la aplicó la estuvo utilizando y afortunadamente se casó tiene hijos y el cáncer desapareció completamente y ya no le hizo metástasis en ningún lugar a partir de que se empezó a aplicar esta pieza que bueno vamos a la siguiente por favor ok esta la pieza de arriba es un rombo neutrón este es un equilibrador y un fijador de la energía incluso también la isla el efecto de equilibrio lo realiza al inducir la cualidad de un control balanceador de las energías positiva y negativa de lo cual resulta mayor tranquilidad emocional y mental en la persona que lo utiliza el efecto de fijar lo realiza a través del anclaje de nuestro nivel etérico con el plano divino de lo cual resulta una mejor conexión telepática y mayor desarrollo interno en nuestro proceso personal de evolución por sus efectos de fijar y anclar no debe usarse sin antes haber armonizado y transmutado las energías de una persona o de una área el rombo funciona en forma de espiral de manera muy similar a las pirámides de Egipto y al ser usado sobre el ombligo ayuda a conectar los chakras 1 2 y 3 fortaleciendo el flexo solar del gran desgaste energético ocasionado por las emociones inferiores como por ejemplo la ira los celos la angustia la depresión la envidia etcétera y ayuda a transformarlas es un gran estabilizador del hígado y el páncreas para usarlo simplemente se sostiene entre las manos durante unos 10 o 15 minutos según sea el caso y el rombo neutrón también puede ser aplicado en tierras erosionadas y desgastadas por el cultivo tiene por ejemplo también la función de activar los chakras de la tierra llegando hasta los mantos acuíferos y logrando hacer vertir el suelo en la garganta nos sirve para trabajar en la glándula tiroides y con ello poder regular y canalizar el poder interno de nuestra voz generalmente está mal usado a nivel personal y que hace tanto daño a la atmósfera planetaria esta pieza contribuye a aumentar nuestra fuerza y poder personal esta es la misma pieza nada más en diferente posición vamos a la siguiente por favor ok ok esta la pieza de arriba se llama onirius esta pieza ha sido recibida recientemente y es uno de los propósitos principales para contribuir a la cura del virus del sida entre otras cosas el virus que produce esta enfermedad cuando logra su objetivo es porque en el alma de la persona han podido anidarse previamente la conjugación de la tristeza y la depresión crónica el resentimiento la ira la posesividad los celos y por ejemplo la cura para todo esto es amarse a sí mismo y recibir mucho amor a lo cual contribuye esta pieza geométrica desbloqueando y ayudando a reparar los aspectos emocionales y haciendo entrar la frecuencia del amor cósmico en el aura del individuo en quien es aplicada la pieza de abajo es la misma pieza nada más que esta ya está dentro de una capa de resina y por ejemplo tiene magníficos resultados para desbloquear emociones al poner sobre la palma de la mano la parte superior de la pieza porque por la parte de atrás se ve diferente por ejemplo la parte superior de esta pieza viene a ser como una cúspide truncada de una pirámide hexagonal de forma muy especial obviamente que todas las afecciones en general que están relacionadas con el sistema inmunológico en cualquier persona recibirán un importante beneficio en lugar de la aplicación de esta pieza es sobre el sacro a la altura de las cestas ciliacas quedando la parte superior de la pieza que tiene una forma de como de cordillera alineada con la columna vertebral y las puntas laterales señalando hacia las ya mencionadas crestas iliatas vamos a la siguiente por favor ok estas piezas son flama se les llaman flama por ejemplo aquí la flama dorada se pone en la mano derecha de la mujer la clara o la blanca en la mano izquierda y en el hombre es al revés la clara o blanca es en la mano derecha y la dorada es en la mano izquierda estas flamas por ejemplo es un catalizador y sublimador que son pulsadores de luz el llevar las puestas nos ayuda a catalizar nuestros procesos psicológicos cuando estamos teniendo cambios personales por ejemplo catarsis procesos críticos estas contribuyen a regular o nivelar nuestro aspecto mental y emocional haciendo que nuestra transformación tome un curso de ascensión y sublimación de todo lo involucrado en ella también funcionan como pulsadores de emisor de energía por ejemplo no sé si recuerda este señor polo cuando le di la terapia a su esposa que decía que cuando le puse las flamas en las manos empezó a sentir cómo corría toda la energía en todo su cuerpo o sea que de las manos subía y empezaba a recorrer todo su cuerpo hasta las puntas de los pies si recuerda eso a la esposa de Víctor ¿no? ajá es que dijiste polo sí 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 pero sí es cierto es más este ¿cómo se llama? sí me hizo mención en esa ocasión de esta situación de la flama en la oye vamos a tener que interrumpir un poquito porque tenemos algunos comentarios si no me gustaría que quedaran pendientes por favor pollito dice el pollito saludos aquí tarde pero seguro saludos hasta tepez la stock rogelio telles víctor los rayos catódicos son los culpables de que de que te duermas claro eso sí pegan muy recio dice Enrique Benzel los viejitos como ustedes van a la iglesia porque ya se dan cuenta de que ya están cerca de presentarse con el enorme y quieren llegar con ¿con qué? con cuentas blancas sí decía un tío mío decía a mí ya me dicen la canica ¿por qué tío? porque ya estoy cerca del hoyito buenas noches amigos dinosaurios y dice Gilberto y Angélica voy en camino a casa ¿dónde andas? lo que pasa es que hoy era no hoy era la misa de un novenario al cual estuvo acudiendo por eso no nos pudo ver en toda la semana anterior ok qué bueno qué bueno que ya estás ya estás de regreso amigo espero que sí nos veas en el YouTube este Toris sí ha estado viendo las repeticiones de hecho me hizo un comentario del del programa de ayer que dice que qué buena qué buena memoria tiene el señor Juan Monroy excelente un programa que le había gustado Rogelio Tellez con razón ahora me doy cuenta de que no es Parkinson son golpes de pecho seguro Enrique Vence dije como y ustedes pero falto pero falto deben de entender creo que sí sí pues es que mira ya te digo algo pasa algo pasa por la cabeza de todos los viejitos de todos los que estamos ya viejitos que te acercas no sé si al perdón no sé pero te acercas a la iglesia algunos me imagino que se han de quedar en su casa pero pues ya pues han de tener ahí un un algo que los que los ayude que los ayude a pues a estar más tranquilos una virgen un cuadro un pues algo ¿no? pero yo sí voy mucho bueno paso pues es mi paso hacia el mercado está la iglesia y paso siempre está lleno de viejitos y yo digo bueno ¿por qué tanto viejito? pues ¿por qué? ahora entiendo ¿por qué? porque yo también ya quiero ir digo bueno pues a lo mejor ya necesito que me perdonen ¿no? ¿no? y entonces paso y pues cuando menos yo me persino me persino todo el tiempo todo el tiempo les platiqué una vez de un amigo que tenía que se llamaba Joel Joel este y era agnóstico ¿no? decía que no creía en nada entonces pero le pedía una ventona a un chavo que trabajaba allá por la lotería nacional y este y entonces ahí por plaza hay una iglesia donde se abre división del norte y plalpa ¿no? y ellos iban por división del norte y entonces pasaba y se persinaba él iba manejando y se persinaba ¿no? y el otro cabrón burlón le decía ay 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 ¿a quién viste? ¿a quién viste? ¿qué onda? y y y entonces un día se enojó y le dijo oye ¿sabes qué? ¿no te has dado cuenta Joel que vienes en mi coche cabrón? bájate bájate ya no te puedo dar conmigo dice yo vengo en mi coche y yo puedo creer en este momento en lo que me dé así mi regalada gana y en este momento creo en Dios y creo que me me va bien persinándome y me persino ya no te vengas conmigo y después me platicaba me platicaba Joel que me decía dice creo que hice mal dice le voy a pedir una disculpa ¿sí? y terminó siendo un creyente ¿no? un creyente cuando ya se hizo más viejo era mi vecino ya tiene no lo veo vivía aquí cerquita de mi casa y este ya no tiene mucho que no lo veo pero igual dice un día me platicó ay yo los conocí en Alcohólicos Anónimos a los dos ¿no? a los dos los conocí en Alcohólicos Anónimos y entonces pues también ahí hay una hay un milagro que existe para la gente que realmente no puede dejar de tomar ¿no? yo quiero tomar 14 años sin una gota de alcohol ¿no? y este y no me arrepiento de haber conocido eso lo que me arrepiento es de de haberme tardado tanto porque la terapia también te hace daño la terapia es muy fuerte es muy fuerte y este Enrique Benzel mis respetos a Angélica se ve que ella ha estudiado mucho y creo que mucho más que una tituladora claro que sí ella ella tiene varios reconocimientos aquí es muy inteligente mi respeto Angie es muy inteligente mis respetos claro que sí por eso por eso la invita ¿por qué crees que es nuestra bebesauria porque la la estimamos mucho dice Ibarra Montoya Pati soy una persona que no creo en en un dije pulsera o algún ritual funciona funciona estar bien de salud anímicamente aún así respeto las ideas y creencias de cada persona el despertar y agradecer por un día más escuchar música trabajar o hacer algunas actividades que nos tenga activos alimentarnos bien y sonreír nos da salud y obviamente hacer ejercicios y mi perspectiva eso de del esoterismo es otra forma de control mental que hace algunas personas mi disculpa solo es mi pensar claro que cada quien tiene su su forma de pensar Pati y muy respetable la tuya yo yo estoy muy de acuerdo con todo con todo con todo el mundo cuando me dice ay es que ustedes pueden creer en lo que quieran sí aquí aquí la la bronca Pati es es que todo va a lo mismo a lo mismo a lo bueno y a lo malo y el que se quiere ir por el buen camino se va a por el mal buen camino y el que se quiere ir por el mal camino se va a por el mal camino aquí no hay de otra aquí son las formas las que hace que de repente dices ay bueno si me siento bien me voy por acá yo te lo juro Pati yo me siento padre cuando voy con ustedes allá a la a la nueva Cuba y me tomo unos alcoholes y me echo un baile ¿no? esa es mi forma también verlo hasta espiritualmente de verdad de verdad me siento padre me siento joven me siento jovial me siento con alegría Víctor es mi testigo nos venimos carcajeando en todo el camino de de todo lo que vivimos de las experiencias que nos platican ahí de todo el rollo porque hasta venimos más joviales ¿no? pero es otra forma es otra forma y habrá quien oye entonces ¿para qué te metiste allá a doble aire? ese es otro rollo ¿sí? yo también respeto todo ese ese hay quien hay quien vive fíjate un día una prima mía de allá del rancho dice fíjate que fui a ver un brujo porque en los pueblos hay muchos brujos que sí son más que nada charlatanes ¿no? pero dice me dijo que que si en mi casa mi casa era antigua y le dije que sí y me dijo que si podíamos rascar porque ahí vio con unos huevos que me limpió vio que hay hay un tesoro escondido y le dijo no manches Paulina no manches Paulina te va a quitar tu dinero y te va a quitar hasta tu terreno no andes siendo ahí ¿no? pero pero hay quien a quien vive con eso hay quien vive si no le leen su horóscopo no sale de la casa ¿sí o no? sí sí entonces hay que respetar todo yo digo yo respeto todo esto o sea ahora yo no sé yo no sé por ejemplo como 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 los los que se dedican por ejemplo los padres pues los musulmanes todas estas todas estas gentes que se dedican más a las a las religiones y a todo este rollo a las cosas espirituales pues también viven con este tipo de cosas este con dijes con oraciones con retos con cantos inclusive los 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 monjes los cantos los cantos que tienen son para relajarse y para agarrar energía lo de los monjes ¿no? tibetanos que viven que viven con el Dalai Lama y para para paz y para y pues para pues para todo ese rollo yo digo de todo de todo se vale ¿no? de todo se vale hay fíjate hace unos días me estaba dando cuenta que es muy difícil que un borracho se muera en la calle yo nunca he visto uno que diga ay este ese borracho tiene cáncer no sé qué yo los veo en su onda felices ahí durmiendo con otra bola de 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 borrachos igual que que ellos y con una bola de perros pero felices se levantan en la mañana igual a buscarle y a botearle para tener para su y viven en otro mundo ¿no? y los drogadictos igual aquí habías de ver aquí ahora me ahora me di cuenta aquí por mi casa está bachilleres y aquí a un lado está un cuadro donde se juntan no 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 ya ya es ya es imposible ¿no? chamacos que que de los que será de son de bachilleres ¿no? máximo 20 años 17 20 años todos fumando marihuana y con la mona ¿no? pero pero bolas bolas y los y los patrulleros dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas digo pues cada quien tiene su fuga como 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 lo que quieren ¿no? al rato se van a dar cuenta pues que que no la hicieron en la vida en una cárcel la van a terminar y pues es ese rollo aquí de lo que se trata es de de llevársela pues lo más tranquilo que uno pueda ¿no? Sí, claro gracias José Trinidad Araujo que nos está admirando gracias te mandamos un abrazo a ver qué día podemos este contar contigo de nueva cuenta sabemos que tus ahora tus actividades este sindicales te lo te presionan más pero te mandamos saludos y te esperamos próximamente por acá ok Yagi platícanos ¿qué es esto? este es un bueno antes que nada este patín mira no me creas a mí esto es algo científico no es que sea solamente un dije por eso desde un inicio hice el comentario que esto es por medio de física cuántica esto es totalmente científico entonces los dije se utilizan sí para traerlos portando y que ayuden a regular nuestra energía y es para diferentes cosas este pero te invito a que leas un poquito de lo que es física cuántica para que entiendas un poquito mejor de lo que de lo que estoy hablando y te digo no es nada esto no es nada esotérico es científico este bueno vamos por favor a la siguiente esta por favor esta la pieza de arriba eso se llama octamán esta es una figura de ocho caras que está formada por cuatro hexágonos y cuatro triángulos como si truncáramos por ejemplo una pirámide tetraédrica en sus cuatro puntas o vértices y está construido con balines de ambas polaridades plateado y dorado en especial sirve para extraer energías negativas y algunos tipos de entidades astrales o interdimensionales el procedimiento para usarlo es colocarlo como primer paso en una de las caras triangulares en la séptima vértebra de la persona a quien se aplica una de sus caras triangulares o en la parte del cuerpo donde se manifiesta alguna molestia el tiempo de aplicación puede ser determinada intuitivamente o por las sensaciones que manifiesta la persona o bien usando un péndulo que es el siguiente paso a aplicar una de sus caras hexagonales hacia el cuerpo para inyectar energía siguiendo las instrucciones citadas para el primer paso y la parte de la pieza debajo es la que les mencionaba que es el cerebro esta es la pieza que se utiliza en el cerebro para regular la energía que está emitiendo y los gercios esta es la la pieza para cerebro ok creo que esas son todas las piezas que les mando ah ok la pieza de abajo es la de arriba es igual el octamán nada más que en otra posición es la misma pieza y la pieza de abajo es una media pirámide esta pieza trabaja con los hemisferios cerebrales reparando fortaleciendo y limpiando el cuerpo calloso que los une y evitando y previniendo el desfasamiento cerebral que es un problema causado en la civilización occidental por el excesivo uso de de esta cultura del hemisferio de utilizar el hemisferio izquierdo y del estrés cualquiera que sea el desequilibrio esta pieza va a activar lo que está inactivo y va a desbloquear y fortalecer el cerebro recordando que la geometría sagrada trabaja a nivel holográfico el cual afecta al nivel electromagnético que a su vez corrige y beneficia al nivel celular y bioquímico era lo que les mencionaba hace rato que si ustedes se hacen un estudio antes y otro después la bioquímica cambia completamente y la manera de usar esta pieza es alternando y sostenerla unos minutos en cada palmo de la mano y dentro de una terapia se puede poner también a la altura de donde se encuentra el vaso donde se encuentra el páncreas y donde se encuentra la glándula timo es para eso esta media pirámide creo que todas estas cosas todas estas cosas dices que son que las traían los mayas los crearon los mayas las crearon los mayas ajá pero han sido perfeccionadas por físicos químicos biólogos y matemáticos por eso es que les decía que funcionan a nivel físico químico bioquímico molecular celular atómico y subatómico se maneja todo en el organismo átomos células moléculas bioquímicas todo por eso es que hacen una limpieza en todos los ámbitos en el cuerpo humano que te digo hay muchas cosas que realmente pues mira ahí están las pirámides ¿no? algo tienen las de Egipto las de aquí las de donde donde estén ¿no? donde estén hay pirámides inclusive en el mar y todas tienen una energía propia fíjate que yo por ejemplo siempre he sido incrédulo pero voy y me aseguro de que ya de no de no estar largando tanto pero bueno el agua bendita bueno el agua sufre una transformación en cuanto es bendecida y está las moléculas cambian totalmente ajá entonces digo también el dinero se bendice mucha gente puede decir yo no creo yo no creo aquí si no trabajas no tienes dinero claro que sí viene a un lado al otro porque igual cómo vas a tener dinero si te la pasas a costadote pero este pero hay cosas que se descubren de pues te digo lo del agua bendita es el día que el día que vi esa transformación dije ay no manches de verdad de veras cómo cómo de repente uno no cree en ciertas cosas de repente dices no no esto no no pues yo no sé la verdad la gente puede creer en lo que quiera nada más hay que cerciorarse bien también en lo que uno cree así es yo yo me igual soy igual que amigo que te digo me persino en cada iglesia que veo no importa las veces que me persine pero así me siento bien mi nieta la nani me dice ay papá si te acabas de persinar en esta iglesia otra vez sí así si hay diez iglesias me persino diez veces no pierdo nada claro y yo me siento bien sí 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 ese es me me este es un cubo rombo el que les mencionaba hace ratito esta pieza eh perdón es un rombo neutrón dije cubo rombo es un rombo neutrón que este es un equilibrador y fijador y aislador de la energía este su efecto es equilibrar eh eh al realizar o inducir la cualidad de de un control balanceador de las energías positiva y negativa de la cual resulta mayor tranquilidad emocional y mental en la persona que lo utiliza eh su efecto es fijar eh o realizar y realizarlo a través del anclaje de nuestro nivel eh etérico con el plano divino de lo cual resulta una mejor conexión telepática y mayor desarrollo interno en nuestro proceso personal de evolución y por sus efectos de fijar y anclar no debe usarse sin antes haber armonizado y transmutado las energías de una persona o del área donde se va a utilizar y este rombo funciona de forma de espiral es muy similar a las pirámides de Egipto si se dan cuenta aquí se ven varias pirámides entrelazadas sí el que las alcanza a ver porque de repente yo no las había visto pero ya las alcancé a ver cómo se ven sí de hecho por ejemplo este curso este lo da una maestra este que ella es doctora es física y es química entonces sí tiene muchísimo conocimiento y pues ella fue les comentaba hace rato que fue de los primeros cursos que yo tomé después de haber salido de Televisa sí y después casi al mismo tiempo inicié con lo que fue el reiki pero primero primero empecé con esto esta son es un pie de flores de soy jalsi estos normalmente se aplican en la en la terapia se ponen en la camilla y arriba se pone la sábana y estas más que nada lo que hacen es empezar a armonizar el cuerpo del paciente hacen un efecto muy similar a lo que hace el reiki muy muy similar pero funcionan por sí solas o sea la persona se puede quedar nada más acostada con estas piezas puestas en todo el cuerpo y algunas se ponen en los pies y casi todas van en la escala de lo que es empieza en el sacro va por toda la columna vertebral y funcionan muy bien ahí tienen ahí tienen todo lo que pueden todo lo que podemos hacer les digo los que tienen tiempo como yo y que de repente tienen tiempo de ver la tele y dicen voy a a ver qué rollo y pues se aprende se aprenden muchas cosas se ven nuevas cosas a mí todo eso me intriga a veces me quedo por horas viendo lo de los ovnis igual es interesante por lo de la nave nodriza que descubrieron y están tratándolo muy adentro y dices ay no manches son naves gigantescas y ya Estados Unidos ya hizo descubrimiento que está la nave la nave más estacionada pues no en esta parte ya ya no es ya no es ay es que me dijeron es que dijo Maussan es que ya la descubrieron en la nada todo este rollo ya es científico y te digo y me quedo viendo y digo ay no pues cada quien que crea lo que quiera lo que quiera creer aquí nada más nos ponemos a platicar pues para qué pues para qué pues para también porque nos gusta estar este hablando aquí de cosas y esto íbamos ya a dejar íbamos a dejar esto pero un día me dice Renaldo López eso les hace bien a ustedes Renaldo López me dice mira no lo dejen porque eso les hace bien a ustedes salirse un poquito de las historias del trabajo y todo este también es bueno para ustedes conocer abrir otras otras cosas y dije tiene toda la razón vamos a seguir haciendo y la gente que quiera platicarnos de sus experiencias vamos a ver si vamos a ver esta semana Víctor hay que ponernos de acuerdo a esta persona para que nos cuente sus experiencias cuando menos ahí este para pues para todo el programa ¿no? y desde ahorita los invito a que se vayan el domingo a las cuatro de la tarde Josué Quisira ex camarógrafo ¿no? ahora director de cámaras y dueño de un equipazo de televisión va a tocar en el centro de Xochimilco a las cuatro de la tarde con su grupo no se lo pueden perder y ahí va a estar también el ingeniero Durán que es el solista hay que hay que ir a apoyarlos y me invitaron dice ay vengan vengan ya le dije a Víctor que si quieren vamos a las cuatro le echamos una manita ahí para que los vean porque es la el certamen de la es la final creo que del certamen de la flor más bella de elegido el final y dice no no dejen de venir le dije si pues les voy a decir y los voy a invitar al aire para que la gente que quiera ir ahí vamos a estar ok muy bien pues ya nos vamos despidiendo porque a ver si sí de que vencen mañana quien es el invitado mañana según este según la junta que tuvimos que duró como tres horas después de que nos regañó sí después de que nos regañó vamos a tener un homenaje a quien crees a quien a Javier López Chabelo a los cuates de Chabelo los cuates de Chabelo entonces no dejen de hablarnos dejen de todos los que tengan fotos sigan mandando sus fotos este y vamos a ver qué tal se pone el programa pues es un hombre que no debe de morir a los ocho días ya lo están olvidando hay que hacerle homenaje tras homenaje porque era de cada ocho días y nos hacía pasar un buen momento a mí me regaló una avalancha que cada vez que voy al pueblo todavía por ahí existe ya sí ya está la avalancha dice Ibarra Montoya Pati yo voy a Xochimilco ahora pues allá nos vemos ahí nos vemos ahí en el en el medio centro él él va a estar ah bueno ahí vas a ver las cámaras ahí que ponen sus cámaras arribita donde está todo el espectáculo ahí nomás les dices voy con la producción de de Josué Alquisira y te dejan pasar claro pues este yo los invito a que tomen su chocolatote y no hagan corrajes el que quiera y el que no también este a los papás y a los papás de los niños nos vemos de aquí ocho días muy bien aquí mañana no mañana ya no voy a tomar tanta coca ahí está mira dice ese es mi comadre Edith Olvera dice que interesante el tema de hoy espero una segunda parte claro cada 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 semana tenemos algo lo tenemos que preparar bien porque si no de repente pues si te recibes críticas ay no pues es que esto no me gusta es que le digo a mucha gente también también Chantal nos da cosas nos lee el tarot y hace cosas por ahí así muy igual este hay críticas que dicen ay no pues eso a mi no me gusta que no se que que no se cual pero es nada más para salir un poquito del ambiente aunque cuando tenemos cosas muy interesantes lo dejamos para otro día y hablamos de lo de lo que nos ocupa que es la televisión la televisión José Luis Delgadillo tiene falta y está multado si oye que le pasa ya no te vamos a dar credencial ya no te vamos a dar credencial te vamos a dar la credencial ya número uno de los viejitos número uno la número uno te iba a tocar a ti cero cero uno como la nos vemos mañana primeramente Dios así será este les agradezco a todos ustedes que nos hayan este se hayan comunicado con nosotros que nos hayan estado viendo les agradecemos de todo corazón cuídense mucho namasté y wrap it up chau chau